Hola, hinchas del CoroColo. Estoy aquí hoy para hablar sobre el futuro de Gustavo Quinteros como entrenador del club. Pero si te gusta el CoroColo de corazón, dale like al vídeo y si quieres estar al día con todas las actualizaciones del equipo del pueblo, suscríbete al canal porque todos los días traemos noticias del CoroColo aquí. Ahora, sin más preámbulos, vamos a la noticia de hoy. Como ustedes saben, el equipo está pasando por un momento difícil, tanto dentro como fuera de la cancha. La derrota por 5 a 1 ante el América Mineiro en la Copa Libertadores fue un duro golpe y la presión sobre Quinteros está aumentando. Algunos hinchas creen que Quinteros debe ser despedido. Argumentan que ya no está logrando llevar al club al éxito y que es hora de un cambio. Otros creen que Quinteros merece más tiempo. Argumentan que todavía es un buen entrenador y que el club está pasando por un momento difícil. La decisión final depende de blanco y negro. Tendrán que sopesar los pros y los contras de mantener a Quinteros o de buscar un nuevo entrenador. No es una decisión fácil, pero es una que tendrán que tomar pronto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quinteros debe ser despedido? ¿O merece más tiempo? Déjenme saber su opinión en los comentarios a continuación. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para obtener más noticias y análisis sobre el Colo-Colo. Gracias por ver.